Muy bien, muy feliz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una canción que está dentro de mi disco. Se llama Añorando Catamarca y es de Lorena Carrizo. Cuando vuelvo a mi tierra siento a mi alma queriéndose escapar entre mis lágrimas y en mi garganta un nudito suspiro en calma. Ya estoy de nuevo en casa, me he ido un tiempo. La crueldad de las horas dañó mi cuerpo. Bendita realidad de tu recuerdo lejos. Cuando vuelvo a mi tierra suspira mi alma. Tus paisajes y aromas curan mis ansias. Volveré solo a esperar mi catamarca. Taratarira, tarara, mi catamarca. Taratarira, tarara, mi catamarca. Luna entre montañas, busco y no encuentro. Estas luces hoy ciegan mis sanos recuerdos. De estrellitas fugaces como mis anhelos. Sintiéndome una extraña, vivo y muero. Porque lejos de casa hoy yo me encuentro. Soledad no permitas que olvide a mi pueblo. Cuando vuelvo a mi tierra suspira mi alma. Tus paisajes y aromas curan mis ansias. Volveré solo a esperar mi catamarca. Taratarira, tarara, mi catamarca. Taratarira, tarara, mi catamarca. Taratarira, tar Empower. Taratira, taratira, tarafita. Taratimarla, tararo, tar Bizona. Taratira, taratarira, taratira. Luna entre montañas, busco y no encuentro. Estas luces hoy ciegan mis sanos recuerdos. De estrellitas fugaces como mis anhelos. Cuando vuelvo a mi tierra suspiras mi alma, tus paisajes y aromas curan mis ansias. Volveré solo a esperar mi catamarca, volveré solo a esperar mi catamarca, volveré solo a esperar mi catamarca. ¡Buenísima! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy a ustedes! Gracias. Gracias.